Música Managua, con una población estimada en 2.200.000 habitantes, vive un problema social del cual sus pobladores no se han percatado, la falta de cementerios. Música Bueno, para hacerlo graficado, digamos, están saturados los cementerios existentes en Managua, y además es saturado cerrado, acordate, los dos cementerios grandes de Managua, los antiguos, están cerrados. Música El cementerio occidental, que fue fundado en 1922, ya está clausurado, y lo mismo el cementerio oriental. En Managua hay alrededor de 42 cementerios, la inmensa mayoría son comunitarios, y en esos cementerios tampoco queda espacio, queda espacio en algunos, y así pues hay una serie de cementerios regados por la ciudad que están saturados. El cementerio, en sí, está saturado, mucha gente dice cerrado, pero cerrado no, saturado, el efecto que ya no hay terreno disponible para nuevas personas que quieran adquirir dicho terreno. Lo que hacen ahora la gente es tener su terreno, construyendo su bóveda, y le dan utilidad cada año, cada cinco años. Y decían, voy, si sepulta la mera tierra, tienen que esperarse cinco años para darle utilidad nuevamente al terreno. El cementerio Milagro de Dios, que comenzó a ser utilizado en noviembre del año 2004, es el único camposanto municipal que cuenta con espacios disponibles. Pues todavía tenemos disponibilidad, ¿verdad? Podemos estar, perdón, estamos aceptando todavía entierro de cualquier lugar de Managua, porque es el único cementerio que está disponible, digamos, que tiene espacios disponibles para enterramiento. Tenemos más o menos como una capacidad como para un año, digamos que unos 3.000 lotes que tenemos disponibles para que la comunidad pueda hacer uso de ellos. Sí, hemos estado tratando de darle un poquito más de vida útil al cementerio, puesto que este cementerio tiene 15 manzanas, pues, contra 38 que tiene el cementerio en general. Estamos vendiendo exclusivamente para enterraros desde el año 2002. Inclusivamente, aunque todavía podemos vender para alguna gente que tiene personas que están en fase final de enfermedad, entonces, para que vayan preparando sus condiciones, les podemos tener anticipado con un epíquese inédito. Ante la ausencia de alternativas para la construcción de nuevos cementerios, en los últimos años han surgido camposantos privados en las afueras de la capital. El más reciente es Campos del Cielo, ubicado en Ticuantepe. Campos del Cielo nace de una necesidad, de la necesidad que tiene Managua, que no tiene espacio ya donde enterrar a sus difuntos. Ni los cementerios públicos tienen espacio ya, ninguno de los existentes, y los cementerios privados que hay ya tienen muy poco espacio. Entonces, nació por esa necesidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!